¿Cómo se presenta ese conflicto? ...de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, y acá está, en la mesa de Rosario de Tarde. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. No muchos programas te dan de comer, Pablo. Te diría casi ninguno. Estoy muy agradecido por eso. Ligaste. ¿Podemos decir que está empantanado el conflicto docente? Estamos en un punto de máxima tensión. Docente y comparto de los estatales. Me parece que las medidas de fuerza siempre tensionan un diálogo necesario en el marco de paritarias. Nosotros siempre lo marcamos y estamos en un punto de máxima tensión. Además, en la extensión del año, en la altura del año que estamos, también complica las cosas. Por eso me parece que la decisión del gobernador de extender el aumento a todos los trabajadores del Estado, me parece que es importante y que también busca, de alguna manera, reducir los daños de la continuidad de un conflicto. Pero vamos a seguir, vamos a seguir en el diálogo, los vamos a convocar, vamos a buscar la mejor forma de salir de este problema. ¿Ya los convocaron? ¿Hay fecha para la próxima reunión? No, no hay una fecha. Queremos acordarla también con ellos para tratar de que de aquí en adelante no tengamos mayores inconvenientes como tuvimos la última reunión de paritaria, donde todos tuvimos una sensación de que teníamos ya un acuerdo. Y creo que eso hasta se expresó en los medios. Sí, se expresó. De todas maneras, la movilización del otro día fue muy dura, Faría. Sí, los discursos fueron duros. Los discursos fueron duros y además amenazan con denunciar a la provincia por esto de pagar el aumento por decreto y por descontar los días de huelga. Bueno, el decreto nosotros consideramos que tiene todas las salvaguardas legales necesarias, ¿no? Además, nosotros no hemos cerrado la paritaria con el decreto, sino simplemente se ha extendido un aumento que es consecuencia de la paritaria de la Administración Central. Es así, hay un acta homologada gracias a la aprobación del gremio mayoritario y representado así por la ley. A todos los trabajadores, digo, la extensión, es legal, pero no implica que se cierre la paritaria. Vamos a seguir discutiendo en un ámbito paritario, obviamente, que tenemos límites muy claros y ya lo hemos manifestado respecto al aumento. Ahora, tanto Sadov como Anzafe, más o menos por lo que se está escuchando, si ustedes ofrecen un 21% no hay más paro. ¿Hay mucha diferencia presupuestaria entre un 18% y un 21%? Sí, cada punto implica más de 700 millones en el presupuesto. Es decir, lo que usted está diciendo son más de 2.000 millones de pesos. Y la verdad que nosotros iniciamos una discusión paritaria donde la primera oferta la teníamos valuada en cerca de 10.000 millones y hemos superado mucho. En las conversaciones paritarias, los incrementos que hemos dado han subido más de 1.000 millones el esfuerzo presupuestario que hay que hacer para el incremento del salario. Esto implicaría hacerlo en más de 2.000 millones que realmente no están las posibilidades de la provincia. El haber hecho algunas declaraciones que evidentemente no cayeron bien, que hizo el gobernador respecto al kilo de pan y demás de los costos, ¿no ayuda a empantanar un poco más esa situación? Está bien, a veces se interpretan las cosas de una manera u otra. Es simplemente una referencia, ¿no? Una referencia concreta de por ahí cómo se considera desde la demanda un punto o una pequeña diferencia que a veces es pequeña para el trabajador, no le resuelve demasiado en su vida, esto es lo que se quiere decir, pero sumado en toda la masa presupuestaria de la provincia o la masa de sueldos es muy importante. Esto básicamente, nosotros sabemos y somos conscientes que hay dificultades económicas hoy, que los trabajadores del Estado no están exentos de vivir las dificultades que viven el resto, lo que vivimos, el resto de los asalariados en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, pero también nosotros estamos haciendo un cuidado de las finanzas de la provincia, porque cuando uno dispute aumento de salarios en el marco del Estado, no está discutiendo la ganancia de un empresario como las paletarias del sector privado, está discutiendo los recursos que son de todos los santafecinos, que son necesarios para seguir prestando servicios, para seguir cumpliendo con las obligaciones del Estado y también mantener el nivel del ingreso de los trabajadores, que nosotros estamos convencidos que esta propuesta lo mantiene y que además tiene la garantía de la cláusula gatillo de alcanzar todos los sueldos siempre al nivel de la inflación. Pero esta semana estuvieron Teres y Martín Lucero acá en el estudio de Rosario de Tarde, y dijeron que el 18% es una propuesta mentirosa, que no es el 18%. No, es así, porque nosotros siempre que hacemos las propuestas, todos los años las propuestas paritarias se realizan por año calendario, de diciembre del 2017 a diciembre del 2018. El incremento del 1,1, si bien responde a un ajuste del año 2017, ya es un aumento del año 2018, que ya lo están percibiendo. El otro día el gobernador dijo, quizás cometimos el error de pagarlo automáticamente, inmediatamente como no lo hizo ninguna otra provincia. ¿No hay margen para un peso más, Jariate? Cuando decía Daniel un punto más, no hay... O para flexibilizar los plazos, no sé. Susana, nosotros vamos a trabajar y a dialogar y a buscar una salida, pero queremos ser bien claros en esto. Esto no se trata de un regateo, de una cuestión de que no queremos dar un peso más o un peso menos. Hemos hecho una propuesta que es responsable y que la hemos maximizado en el marco de las negociaciones y que por eso provocó que una parte importante de los trabajadores de Estado la hayan aceptado. En la lectura política a veces crea desconfianza más en el sector de los gremios que entienden que acá hay una presión del gobierno nacional para que ustedes no ofrezcan más del 18%. ¿Qué Macri quiere achatar para todos los estados provinciales? Que Macri quiera bajar el nivel de las paritarias, eso está claro en la política nacional. Pero nosotros siempre hemos estado por encima de esa media nacional, lo hicimos claramente el año pasado y también la propuesta nuestra. Cuando uno ve que el 80% de las propuestas salariales de las provincias en la Argentina rondan el 15% sin cláusula gatillo y nosotros estamos en el 18 con cláusula gatillo, me parece que hay una diferencia importante, más allá de que cuando uno lo analiza en términos salariales de los sueldos más bajos, a veces esa diferencia de 1, 2 o 3 puntos parece insignificante, por eso a veces la referencia es complicada. Pero nosotros estamos claramente diferenciándonos en todo, en que nos sentamos en la mesa paritaria, que vamos a seguir apostando al diálogo paritario, que hacemos una propuesta más importante y que además seguimos planteando y respetando la cláusula gatillo. Está claro que eso no es un regateo, está claro que ustedes no quieren tironear de un peso más o un peso menos, pero lo que sí está claro también es que se trata de un día más de clases o de un día de clases menos, y eso sí nos importa a la mayoría de los centros. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se destraba eso? Está claro que van a seguir dialogando, pero ¿cómo se destraba? ¿Cuál es la forma? Bueno, esto es una cuestión también de dos partes. Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo y haciendo esfuerzos para resolver este problema. También necesitamos que el señor sindical lo entienda. Digo, la provincia de Santa Fe es una de las que más paros docentes ha tenido en lo que va del año, y sin embargo es una provincia que paga uno de los mejores sueldos en el país, que está haciendo una muy buena oferta. Digo, me parece que también hay un marco donde tenemos que lograr descomprimir la situación sin medidas de fuerza. También nosotros hemos recurrido al descuento de los días de paro porque creemos que el conflicto se está extendiendo excesivamente. Usted dijo el otro día que es un problema, la cuestión de que los gremios están enrolados con el kirchnerismo. ¿Sigue sostener? No, no dije exactamente esto. Es un dato de la realidad. Los gremios que están movilizando y que más fuertemente están oponiéndose a la propuesta del gobierno, casualmente son sus diligencias gremiales tan fuertemente identificadas con el kirchnerismo. Ante una pregunta de si eso tenía una lectura política, yo digo, bueno, ese es un dato de la realidad. Que esa sea la razón por la cual no han aceptado la propuesta, no puedo arriesgarlo porque realmente no tengo un dato concreto. Pero un dato de la realidad es esa filiación política. De hecho es sostensible. ¿Se puede sostener que los docentes van a cobrar con el aumento y sin los días de paro descontados? El descuento de estas 48 horas se va a realizar efectivamente. Bien. Y van a cobrar el aumento, sí. Es complicado. Al otro gran tema podemos pasar que es la reforma de la Constitución. Santa Fecina es algo que se viene hablando, anunciando. Bueno, han lanzado un spot muy creativo, muy bien hecho, muy, si se quiere, que concientiza de la necesidad por el tiempo transcurrido. Pero es algo que se viene hablando desde hace... Viner ya viene arrancando, arrancó, bueno, en realidad mucho antes. Pero digamos, en lo que es el socialismo, Viner ya arrancó con esa inquietud. ¿Cuál es la posibilidad concreta y cuál sería el formato correcto para hacerlo? Todos los gobernadores, desde la apertura democrática desde el 83 a la fecha, de alguna manera u otra, han hablado y han planteado el tema de la reforma de la Constitución. Una reflexión que hacía el gobernador el otro día. El gobernador como la primera eslabón del socialismo. No, 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 digo, nosotros lo hemos tomado orgánicamente, es una cuestión programática del Frente Progresista desde hace 10 años, porque consideramos que es necesaria la reforma y lo hemos planteado de diversas formas en distintas oportunidades. Hoy nos encontramos frente a una conjuntura que creemos favorable, porque hay expresiones de distintos sectores, de distintos partidos, más allá del Frente Gobernante, que están planteando un acuerdo, un consenso para avanzar con la reforma. Y creemos que tenemos que aprovechar ese consenso, avanzar con algo que a la provincia la está poniendo rezagada, ¿no? O sea, los Santa Fe y Mendoza, el resto de las provincias han actualizado sus constituciones, lo han hecho con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional del 94, y en ese sentido nosotros tenemos necesidades de avanzar y creemos que hay una conjuntura adecuada para hacerlo. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para lograrlo. Vamos a la pausa, volvemos enseguida nada más y seguimos charlando en el último tramito ya con el Ministro de Gobierno de Santa Fe. Seguimos hablando con el Ministro de Gobierno. Ayer estuvo el diputado Luis Rubeo, uno de los referentes del peronismo sin dudas en la provincia, y dijo que van a llamar al Congreso partidario para analizar, gracias Leo, para analizar la conveniencia o no de la reforma. Si la condición del Congreso es reforma sin reelección, ¿igual vamos a la reforma? Ya lo ha dicho en repetidas ocasiones el gobernador. No va a ser un obstáculo la no reelección para avanzar con la reforma, vamos a avanzar igual. Quiero decirles, el martes que viene están convocados todos los partidos con representación parlamentaria para oficialmente hacer la entrega de un borrador del proyecto de reforma. Eso va a ser el martes a la tarde aquí en Rosario. Le voy a comentar un ron ron que hay en el justicialismo. Que los senadores se muestran envalentonados y apoyándolo al gobernador en esto, pero es porque no quieren perder los favores del gobernador, pero que sobre la raya le pueden llegar a fallar todo el peronismo. ¿Puede ser? Bueno, a ver, cuando se habla de favores del gobernador, yo que tengo mucho diálogo con los senadores, hay un reconocimiento de la actividad del gobernador que está presente en todas las provincias y que estamos además desarrollando obras y programas, y que eso está bien valorado en general por todos los senadores, los del Frente Progresista y los del Justicialismo. Yo creo que no, yo creo que hay un entendimiento de que la reforma de la Constitución realmente puede ayudar a renovar y a mejorar el sistema político de la provincia. Los senadores también lo valoran. Además es una cuestión que prácticamente para la generación política que hoy está en distintos cargos, en distintos lugares en la provincia, casi es una materia pendiente, una deuda pendiente. Yo creo que son sinceros las expresiones de apoyo y no solamente para congraciarse de alguna manera con el gobernador que lo plantea tan insistentemente. La última tiene que ver con lo que pasó esta semana, con los jueces que están pidiendo lugares para alojamiento de adictos en rehabilitación, que genera un problema de seguridad después, porque muchos salen a robar justamente para... Sí, sí, lo estamos trabajando, está la agencia, la Precote, la agencia que trabaja particularmente las políticas contra el flagelo de las drogas y vamos a estar teniendo reuniones con ellos para ver cómo damos una respuesta inmediata a los casos más graves que ellos no están planteando. Bien, pero 14 centros no va a haber, por lo menos en el año. 14 centros de una... ¿Qué dice la ley? En la ley aprobada, 17 centros creo que son estúpidos en la ley. Sí. Se aprobó en noviembre. Claro, pero nosotros hicimos una modificación a través de un veto propositivo porque no lo consideramos conveniente en esa dimensión y de esa manera, pero nosotros sí vamos a afrontar la construcción de centros, obviamente, pensándolos más regionalmente y no uno por departamento. Gracias por venir, ¿eh? Muy claro. Muchas gracias. Hasta acá llegamos hoy con Rosario de Tarde, los ravioles tienen toda la pinta, ¿eh? Muy bueno. Nos falta un poquito de queso rallado que ya le vamos a pegar al cocinero y empezamos ahora. No se le escapa nada. Siempre un reclamo. Siempre. Ahora viene. Gracias por tu compañía, que pases una muy buena tarde, nosotros la vamos a pasar lo mejor posible porque ya arrancamos muy bien. Chau, buen fin, de hasta el lunes a las 3.30 con más Rosario de Tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video.